Una vivienda fue devorada por las llamas este jueves en Arenilla de San Pedro. A pesar de la rápida actuación de los bomberos, poco pudieron hacer. Sí, el día de hoy en la mañana nos despachan a un incendio estructural en Arenilla de San Pedro, en el cual llegamos, era una casa de habitación de 70 metros cuadrados aproximadamente, construcción sócula de una planta, la misma ya es afectada en su totalidad por el efecto de fuego. El material y la antigüedad de la estructura facilitaron que el fuego se expandiera con rapidez. Sí, al ser una casa, la verdad ya tenía sus varios años, más de tal vez dos décadas, y es una construcción de madera, son materiales propicios para que el fuego avance muy rápido. El origen del siniestro está en investigación, aunque hay rumores de que pudo ser provocado. Son rumores y nosotros ya en eso sí no podría darte alguna exactitud de esto, de que habrá en la dueña que ella ponga la denuncia o no. Solo se reportaron los daños materiales.